Entrar por esa puerta y verte justo a ti Viniste y te acercaste y me abrazaste justo a mi Yo no se tu quien eras pero siempre te acepte Con un abrazo tuyo brindaste paz en mi ser Paz en mi ser Yo sé que Dios a ti te envió, a ti te usó para abrazarme a mí Sé que Dios a ti te envió, a ti te usó para abrazarme a mí Entrar en tu armonía, entrar en tu calor Es lo que necesito para brindarte amor Y he pasado tantas cosas que el diablo quiso atarme Hasta que solo vino Dios con un abrazo a rescatarme Y he pasado tantas cosas que el diablo quiso atarme Hasta que solo vino Dios con un abrazo a rescatarme Hasta que solo vino Dios con un abrazo a rescatarme Yo sé que Dios a ti te envió, a ti te usó para abrazarme a mí Sé que Dios a ti te envió, a ti te usó para abrazarme a mí Y he pasado tantas cosas que el diablo quiso atarme Hasta que solo vino Dios con un abrazo a rescatarme Y he pasado tantas cosas que el diablo quiso atarme Hasta que solo vino Dios con un abrazo a rescatarme Yo sé que Dios a ti te envió, a ti te usó para abrazarme a mí Y sé que Dios a ti te envió, a ti te usó para abrazarme a mí Y sé que Dios a ti te envió, a ti te usó para abrazarme a mí Gracias por ver el video